Bueno, nos encontramos en el Fan Experience y además de todo lo que podemos observar allá afuera, pues no podían faltar los recuerditos, los souvenirs, todo mi querido bike. Así es, estamos en la tienda oficial del NFL, aquí en el Fan Experience del Super Bowl. Hoy está abierta solamente para los medios de comunicación. Mañana miércoles, cuando estén viendo este video, se abre para los fans, pero hoy la tenemos completa, así que vamos a ver qué nos compramos, los precios que conviene que no, lo más barato y lo más caro aquí, en la tienda oficial del Super Bowl 58. ¡Acompáñenos! Todo aficionado a la NFL se sentiría como niño en dulcería al entrar aquí, en la tienda oficial del Super Bowl Experience. Puedes encontrar de todo, obviamente el jersey es la prioridad, pero no te preocupes, que aquí vas a encontrar el de ambos equipos y con el parche del juego ya bien puesto. También nos encontraremos con este jersey especial con el número 58 que conmemora el Super Bowl que se actuará aquí en Las Vegas. Dependiendo del corte y del tipo del jersey, estos artículos los podrás encontrar en un precio entre 180 y 250 dólares. También hay playeras de todo tipo, casi todas con el logo del Super Bowl o el de alguno de los equipos. De cuello redondo, de tipo polo, de lo que quieras y busques. Casi todas rondando los 120 dólares. Camisas de muchos colores, sobre todo esta de estilo hawaiano con el logo del juego, que recuerda mucho a las camisas que tanto le gusta usar a Andy Reid, el entrenador en jefe de los Kansas City Chiefs. Este regalito te cuesta alrededor de unos 130 dólares. Si lo tuyo son las gorras, hay una infinidad de modelos. Aquí te dejamos unos ejemplos de las que puedes encontrar con un poco de los precios para que te vayas dando alguna idea. También hay mucha variedad de los gorros invernales. Casi todos rondando entre los 35 y 40 dólares, como estos que te mostramos aquí. Aunque lo que más nos sorprendió son estas gorrotas enormes, por si lo tuyo es vestir a lo grande. Un detallito pequeño que te cuesta 150 dólares y que obviamente no nos podíamos quedar con las ganas de probar. Ya son muchas personas que me pidieron el souvenir, así que bueno, tenemos que ir al lugar donde podemos comprar un poquito más para todo. Y este imán para refri sin duda es una de las mejores opciones, está bastante bonito. Trae los escudos, los cascos, el estadio y tiene un costo de 8 dólares con 99 centavos. Para protegerte del frío también hay una enorme variedad de chamarras, de diferentes telas, estilos, tamaños y formas. Casi todas por encima de los 180 dólares. Vean nada más las que nos pudimos encontrar. Incluso también estaba el modelo que los jugadores usaron durante el opening night, en unos módicos 250 dólares. Aunque mi favorita es esta, con todos los logos del Super Bowl en la historia. Los detalles y el diseño, la verdad es que están espectaculares. Se me hace que te la vas a tener que comprar mi bike. Híjole, la verdad es que esto ya me está haciendo muchos ojitos, eh. Y hablando de ojitos, también tenemos esta sección donde puedes armar un osito de peluche a tu gusto. Con un mensaje pregrabado y personalizado para que esa persona especial lo pueda escuchar en el momento que quiera. También, cualquier modelo que gustes tiene un precio inicial de 32 dólares. Pero ojo, los accesorios como la voz pregrabada tienen un costo extra. Miren nada más cómo es el proceso de la creación de este bonito souvenir de Super Bowl. ¿Listo para unos buenos pases completos, Miguel? Porque en la tienda también podemos encontrar el balón oficial del juego. Que está nada más en unos 300 dolaritos. Algo caro para nuestro gusto. Así que podrías mejor optar por llevarte de recuerdo un minicasco con los colores y el logo del Super Bowl. Ese te costará alrededor de unos 50 dólares. Y si el dinero no es problema, hay una sección de ropa de diseñador con temática del juego. Donde puedes encontrar estas chamarritas de nada más y nada menos que 700 dólares. También puedes optar por llenarte de brillo comprando unas joyas con el logo del juego o de algunos de tus equipos favoritos. Cualquiera de estos detallitos ronda entre los 1000 y 4000 dólares. Aunque eso no es ni de cerca lo más caro que te puedes comprar aquí. Para eso, tenemos que ir a la sección de memorabilia. En donde podemos encontrar objetos firmados y o usado por jugadores. Fotos, cascos, jerseys, tarjetas. Todo lo que te puedas imaginar. Y justo aquí en la parte de memorabilia es donde encontramos el artículo más caro de toda la tienda. Este casco firmado por todos los jugadores campeones de los chips del Super Bowl pasado, el Super Bowl 57. Nada más, 7,250 dólares. Así que amigos, si les sobra algo de dinerito, ya lo saben. Pueden venir aquí a adquirir el artículo más caro de toda la tienda del Super Bowl 58. Todo aficionado que esté en Las Vegas podrá visitar de esta tienda durante la semana. Ubicada en el Hotel Mandalay Bay junto al Super Bowl Experience. Y que seguro la van a disfrutar tanto como nosotros. Hablando de eso, amigue. Creo que es momento de sacar los billetes de la cartera para ver qué nos vamos a comprar. Bueno, ya después de una larga búsqueda de artículos, de prendas, de todo lo que tenga que ver con el Kansas City Chips, nos vamos a llevar la camiseta de Kelsey. Evidentemente, pues no es para mí, el corte no es de hombre, así que esta va para mi prima, ¿no? Que es super swifty y ella dice, por favor, tráeme la camiseta de Kelsey. Así que bueno, esta va para mi prima y tiene un costo de 210 dólares. Eso quiere decir que tiene un costo aproximado de 3,800 pesos, ¿vale? Así que esta se va para México. Después de recorrer toda la tienda, por fin logramos comprar todos los souvenirs. Así que mi querido David, pues llevamos bastantes cositas. Bastantes cositas, muchos recuerdos para la gente allá en México. Y pues le pegamos duro al viático, amigue. Pero bueno, le llevamos muchas cosas. Así que si están aquí en Las Vegas, vengan a disfrutar de la tienda del NFL en el Super Bowl Experience. Nos vemos en la próxima. Nosotros fuimos David Bike y un servidor Miguel Cámara. Hasta la próxima.